El entrenador es el jefe auténtico del vestuario y yo ahí no entro para nada. Solamente en 25 años entré una vez en un vestuario que fue cuando me di cuenta de que nos podía ocurrir con el español, o sea, en la liga que ganamos en el 2000, lo mismo que nos había ocurrido en el 94, que la gente se empezó a temblar las piernas y tal, entonces bajé al vestuario ese día, un día de entrenamiento, 5 o 10 minutos no más, para decirle a la gente, cuidado, que esto ya nos pasó y que tenemos el mejor calendario, vamos por delante, tenemos todas las ventajas y tal. No sé si sirvió de algo, pero lo que sí es cierto es que a partir de ese momento los resultados fueron mejores. Seguimos hablando del Super Deport y claro, el Super Deport no podría haber sido el Super Deport sin una noche mágica en Europa, como la que tuvo ante el Milan después de perder en San Siro, nada más y nada menos que 4 a 1 y aquí en Riazor se gana 4-0. ¿Cómo vivió usted o cómo recuerda a usted ese momento? Que fue demasiado. Hubo celebración también, ¿no? Fue demasiado, no, celebración, lo que se dice celebración natural, no, además yo nunca fui de, a las 12 ahora nos levantamos, a la una dianas y alboradas, a la otra no sé, no, nunca fui de eso, es decir, que cada uno celebrase el acto, simplemente había que a lo mejor ir a uno o dos sitios determinados, si ibas o no ibas al ayuntamiento según las circunstancias, ibas o no ibas, pues ante esa situación decías a qué hora se iba a producir y si no la celebración en el campo, pero una cosa súper sencilla, no, no es eso de tal y ahora la fiesta no sé qué, y ahora vamos a ver a este, al otro, no. ¿Y cómo vivió usted ese... Pero ese día, ese día fue una cosa muy especial, porque habíamos tenido la noche anterior, habíamos tenido la cena tradicional que se hace, precisamente lo hacíamos siempre en el Playa Club, y la hacíamos, y entonces estaba el presidente de, bueno, el consejero delegado, digamos, del Milán, y estaba muy preocupado porque jugaba el Madrid, jugaba el Madrid en Mónaco, eliminan al Madrid la noche anterior a jugar nosotros, entonces la fiesta la montan los del Milán, es decir, ya somos campeones de Europa, pero esto es así, o sea, más o menos en ese plan, ya toda la fiesta, no sé qué, ya todos los demás ya no, bueno, ya no nosotros, que a nosotros ya nada, ya nos daban por eliminados por completo, pero ya ni el Mónaco, ni el Oporto que quedaba, no, bueno, y es que ya mañana vamos a, o sea, después del partido ya nos vamos a Oporto, porque ya hemos visto qué sitios vamos a, tal, para que se reúna allí, unos a un hotel, otros a otro, todo lo tenían montado ya, ya, al día siguiente se iban a Oporto, tal, ah, muy bien, muy bien, tal, no sé qué, y al día siguiente, claro, le cae el palo sin sentir, ¿no? Es decir, bueno, así que yo, bueno, yo creo que si hubiésemos necesitado un golito más, seguramente también lo hubiésemos conseguido, ¿no? Pero usted, antes del partido, antes de que empezara a sonar el himno de la Champions aquí en Riazor, ¿usted de verdad creía que era posible remontarla a ese? Bueno, con ese equipo nuestro era posible cualquier cosa, ¿no? Porque lo era, ¿no? Si salían convencidos y tal, y tuvimos la suerte de que ya de entrada, enseguida, marcamos goles, y entonces la gente se lo creyó. Cuando termina el primer tiempo, la gente se va corriendo, los jugadores del Deportivo van corriendo a los vestuarios, se van corriendo, no, no van andando como es lo normal, no, no, se van como diciendo, vamos rápido, ahora hacemos un pis y volvemos y ya llegamos. Una cosa increíble, decir, estos están enchufados por completo, y así fue, así fue, fue un, bueno, pasamos por encima, ¿no? ¿Y qué le faltó al Deport, a ese Deport, para igual ganar la Champions? Que igual le parece una locura, pero tampoco... Bueno, la verdad es que el arbitraje de Oporto fue nefasto, pero totalmente nefasto. Sabían a lo que tenían que ir y fue, y fueron a por nosotros. Mauro estaba pendiente de una tarjeta amarilla y nos dieron hasta detrás del carnet de identidad, y a ellos no le sacaron ni una sola tarjeta, ni mucho menos, estaba Mourinho, era la época de Mourinho y de Oporto, tenía un equipo muy, 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 muy trabajado, no era un grandísimo equipo, pero un equipo correoso, difícil y tal, y después, en el último momento, el árbitro se inventa, de alguna manera, una agresión de Andrade a Deco, que eran íntimos amigos, además, y se tira a Deco haciéndose y tal, no sé qué, y Andrade va y así, un poco con la cosa, y dice, venga, levántate y tal, no sé qué, déjate de hacer el tonto y tal, que no debió de hacerlo, porque esas cosas a veces, después, por desgracia, se convirtió en que le sancionaron dos partidos, después al final quedó en uno, pero ya no pudo jugar aquí, y eso nos costó la eliminación. Influyó, seguro, que el Depor no era un equipo de pedigrí para Europa, por un lado, por otro lado, que ese año se jugaba la Eurocopa en Portugal, y a eso jugaba también un papel muy importante, y después que yo conocía a Pinto, a Pinto Nuno da Costa, que es el presidente, yo lo conocía ya del hockey sobre patines, a él, ¿no? Y es un tío curiosísimo, simpaticísimo, peligrosísimo, y sabe de algo, pero sí, que yo estoy convencido que aquello no fue normal.